¡Hola a todos, todas, todes! Bienvenidos al Cocotero, un programa que tiene por nombre un árbol frutero, sin ser nada de eso nosotros. Estamos aquí con Celu Manzano y con Clara Díaz. Tenemos aquí a Marc Fenty también. ¡Ay! Seguimos confundidos. Sí, perdona. Yo me personalidad. Bueno, es igual. Bien. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, ¿no? Sí. Con un cambio de personalidad. Claro. Sí. Porque me acabas de llamar... Porque en realidad soy... Me acabas de llamar Celu y soy Juan Carlos Saló. Ah, vale. Y yo soy Clara. Y yo soy Celu. Total. No me escribo yo mismo los guiones, entonces como veis, pues luego pasa lo que pasa con los guionistas. Sí, pues nada. Estamos aquí hablando nosotros hoy. Sí, hablar vosotros. O sea, que yo soy Clara y a mí nunca me dejáis hablar. ¿De qué podemos hablar? Claro. Ahora. Ahora. Claro, claro. Jolín, les voy a poner la pegatina. ¿Cómo era aquello? Claro, claro. Manterrupting. Pues ya no digo nada. Pues mejor. Pues claro. ¿Qué tal te ha ido la semana, Juan Carlos? Pues me ha ido estupendamente. ¿Estás escribiendo otro libro? Otro libro. No veo trabajo. Vas por el... Ah, por el 300. Sí, por el 300. Claro. ¿Dónde lo vendes? Bueno, pues en Amazon. En Amazon, siempre. Y en Aznac también, en Aznac también. Es verdad. Sí. ¿Cuándo es tu próxima firma de libros? Pues ya. Si querés te firmo ahora mismo. Si querés te firmo. Vale, firmame, por favor. Estoy dispuesto en cualquier momento. Sí, sí. Firmame aquí, en la frente. Estas navidades voy a estar muy ocupado firmando libros. Genial. Claro. Claro. Es que siempre... Qué brota, qué brota. Sí, tú no puedes hablar. Bueno, pues vamos a presentar los invitados que tenemos hoy. Por favor, Clara, estamos hablando. Es que, yo, claro. Es que, Japón, yo he estado... Yo quería explicar mi viaje. Hablando de Japón, no tiene nada que ver, pero os traemos a los nuevos invitados. ¡Ay! ¿Y esta gente quién es? Bienvenidos, bienvenidos. Se lo estás guapísimo. ¡Ay! Se queda muy guapo. El flemillo perfecto. Recto. No, el flemillo está fatal. No, el flemillo está recto. No, no, no. Todo es perfecto. Nuestro espacio, nuestro lugar ¿Qué está pasando? ¿Quién se ha hecho pasar por mí? ¿Quién se ha hecho pasar por mí? Esa tía de ahí ¿Qué ha pasado? ¿De qué estabais hablando? Vamos a poner un poquito ¿Cómo se llama el árbol de Navidad? El abeto Ah, no, que esto se llama el... Alberto El cocotero El cocotero Uy, 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 uy Somos otra versión La versión mejor Espérate, espérate Eso, soy la versión navideña Aquí hay que pedir palabra Para hablar Porque si no va a ser muy complicado Quiero comentar una cosa ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros... Palabra ¿Qué se ha estocado? Hemos seguido grabando El programa anterior se lo habéis visto bien Y si no, tenéis que ir a verlo antes de ver este Porque es la continuación Tiene sentido Estamos preparando este nuevo programa Y se han puesto a grabar aquí Ellos solitos Sí, sí, nos vamos un momento al baño los tres Al baño los tres A preparar otras cosas Y se nos han apropiado el programa Y se nos han apropiado el programa Está muy guay Lo hacéis muy bien Pero el programa es nuestro Unas disculpitas Un perdón Si no, un lo siento mucho No volverá a pasar Yo os doy un abrazo luego Sí Entonces, estábamos por... Luchi, ¿me pasas el papelito este? Ah, sí, sí El papelito este Explícalo para los de la radio El papelito este es un oráculo Es como un mini trozo de papelito Que te explica tu futuro O tu suerte Entonces, claro En el último programa Bueno, dejamos esto a mitad O sea, lo escaneé con el Google Traductor A ver qué es lo que nos dice el Google Traductor ¿Y qué nos ha dicho? ¿Qué me dice mi oráculo? Vale, venga Lo leo Si deja una herida vieja Se hará más profunda Ojo, piojo ¿Ha rima hoy todo? Para ser en japonés O sea, rima en japonés de Google Traductor Eso es, eso es Es como... Hay que cerrar y jajar Si deja una herida vieja, ¿qué? Se hará más profunda No tiene sentido, ¿eh? Hombre, porque... Sí, claro Y después pone ¿Es hora de enfrentar ahora? Es una respuesta que tú tienes que hacer Tú sabrás Luchi, como psicóloga Al que no recomiendas Es hora de enfrentar ahora Cada día lo que nos vaya viniendo Ay, Dios De a gusto así, joder De a gusto Se nota que hay psicología Que la besa Bueno, aprovechando que tenemos hoy a Tres invitados No, invitadas Invitades Invitades Invitadoas Bueno Y un guapés Que no asuma su género Marc Fendi Vamos a dejarles que hagan Hoyos encima las secciones Efectivamente Nosotros colaboraremos hoy Venga, os lo vamos a dejar honestamente Aunque después del feo que nos habéis hecho Nos lo hemos pensado un poquito Pero bueno Hoy me parece que Christian Nos trae alguna cosa, ¿no? ¿Eh? Ah, ya Ya, ya, ya Vamos a escuchar algo Que nos tenga preparado por ahí, Marc Y luego lo presentas Ay, qué nervios Avanzo un poco, ¿eh? Que esto es un coñazo Un coñazo o un bollazo ¿Qué dice Nene? Bueno, sí, musiquita, musiquita ¿Qué hay? Uf, esto es muy legal y, ¿eh? Cuéntanos, ¿qué ha pasado? A ver, la sección originalmente era Me emociono Series mal que están bien Ah Entonces quería hablar de High School Musical De High School Musical Christian, ¿de qué te rías? De ese amor, no nadie Chicos, palos de la radio Hay como unas bolas chinas Es que estaba pensando en bolas chinas Mira, hay una bola de la vida Que es, ojo que Este decorador lo hemos traído ¿De quién? ¿De quién viene? Me siento un poco clara De la abuela de Marc De la suegri del programa Pobrecito, clara Espera, la abuela de Marc De la suegri La has cortado La abuela de Marc tiene esto Con la bola china de Japón Pero raspa Con la bola china navideña Vale, pues con la bola china Nos vamos al instituto Perdón, clara Claro Claro, clara Bueno, pues hoy os traigo una serie Que ha salido hace nada Hace como tres semanas Que se llama Es un poco complicado el título, ¿eh? Es High School Musical The Musical The Series O sea, es un poco Porque es la serie del musical De High School Musical Pero hay una movida aquí O sea, en España esto se estrena en marzo En Disney Plus ¿Qué dices? ¿En marzo o en enero? Bueno, o en tu ordenador ¿Qué dices? ¿Voy a llorar? Ahora ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Qué ha pasado? ¿Tú ya lo has visto? Yo ya lo he visto los seis primeros episodios Porque tú tienes una cuenta americana, ¿no? Claro, porque yo tengo Sí, mi ordenador está en América Yo me voy a América a ver High School Musical Cada viernes y vuelvo Vale ¿Y qué nos cuentas de América? ¿Qué tal la serie? Está un poco mal ¿Está fatal? América, América Ah, no, pero La serie La serie está Bueno, está Pues sorprendentemente bien Yo pensaba que era como O sea, yo creo que la han hecho Como tan en serio ¿Tan en serio o en serio? Claro, o sea Es como ¿De qué va? Una parodia de ellos mismos Sí, ¿no? Empieza Empieza con la premisa De que aparece una profesora nueva En el instituto Que era la bailarina de fondo De la segunda fila De We're All In This Together Que lleva una niadema Me encanta Es esa chica ¿Es esa de verdad? ¿Realmente es la de verdad o no? No sé, lo tendría que buscar Bueno, tengo tiempo de Ojalá sea la de la otra No tengo tiempo a prepararme Puede que sí Puede que sí ¿Y qué? Y esto Y entonces va al colegio Donde se rodó High School Musical Porque se entera Que nunca has hecho El musical de High School Musical Qué fuerte Y va ahora en 2019 A hacer el musical De High School Musical Es metacime Es metacime Sí Es como un documentario O sea, es como rollo de Office O Paquita Salas ¿Sabes? Que está rodado O sea, High School Musical Más Paquita Salas Yo creo que es el programa perfecto Para el comodero ¿Has visto Paquita Salas, Ruchi? Sí, todita, enterita ¡Toma! Ostras, no sabemos que tenemos aquí Una fan de High School ¿Nos sabrías cantar algo? No, es de High School Musical Ha dicho Paquita Salas Ah Pero High School Musical Más de Torrento Igual es tu frase favorita De Paquita Salas Ay, no sé Ay, el ojo Yo no estoy loca Estoy hasta el coño Es muy buena frase No, no tengo frases Porque no las memorizo O sea, mi nivel de memoria Ahora ya es diferente del vuestro Y no memorizo Simplemente Me quedo con el momento Y a nivel psicológico ¿Cómo lo mejoraría? Ay, el carácter Que tiene esta mujer Es que es blandísima por dentro Y dura por fuera Como los torrentos Es una combinación Como los torrentos Personal Sería su coach psicológico De Paquita Uf, le abrazaría mucho Para ablandecer Y dejar salir Bueno, hay pa' abrazar A Paquita Hay pa' abrazar Sí, claro O sea, tú puedes abrazar El cuerpo entero Un trocito, lo que quieras Y Noemí Arguelles ¿Qué tal? Está bien de la cabeza Fantastica Ahora, hazme el personaje El Noemí Ay, esta es pura energía Es pura energía O sea, la autoestima ¿Cómo has dicho antes, Clara? Hasta arriba Y el perreo hasta abajo Pues la autoestima es para arriba Ella no tiene WhatsApp Ella tiene WhatsApp No, y aparte No le hace falta abuela WhatsApp, abuela Pues eso Community Vamos que nos vamos Fantástica Venga, nos vamos a la siguiente sección Gracias por presentarnos High School High School High School De hecho, lo podemos poner de fondo Todo el programa Pero espera, antes de irnos Antes de irnos Que sí, que la profesora esta que ha dicho Que no sé qué, que no sé cuánto Sí que salió un High School Música original Una cosa Quiero Por el bote Eso ya está calucado Quiero decir Imaginaos la alegría de esta mujer Que estaba en su casa Tan tranquila Le dicen Oye, que tú eres la de la segunda fila Queremos hacer un programa Pasar primera Contigo Ya como madre soltera Con tres hijos en el sofá Es mayor O sea, tendrá sus Me voy a buscar Me voy a buscar la vida Perdón, lo de mayor Tiene una edad Tenía 16 en la película ¿Cómo pasa el tiempo? Por Dios Se me ha puesto el pelo blanco Una cosa Antes de continuar Marfenty Yo pido Porque esto parece un poco Sálvame, María Patiño Por favor Entonces Si tú ves que hablamos mucho Todos a la vez Y todas y todes Pónnos una bocina o algo Tú No Paras Todes Tampoco me escucharía Apagan los micros Y al van por culo Vale, espera Busco el sonido Busca el sonido Es como Buscando el sonido Es un viaje trascendental Con la pola china Nos vamos a la siguiente sección Que esta vez nos la trae Sandra Que ha hecho de Juan Carlos aquí Sí ¿Tenemos música o no tenemos música de esto? No Bueno, pues Hazlo de moda Hazla tú Que eres tapera No, que la hagas Cristian Pera, pera ¿De qué vas a hablar, Sandra? Dímelo Voy a hablar de el cagar En Navidad Ah Pero esto era la moda Es verdad Cada uno Bueno, moda Moda cagar, eh Porque con lo que se come Cagar en Navidad Durante la conversación me he inspirado Y he dicho voy a hablar del cagar en Navidad Efectivamente No porque tenga ganas, eh Puede ser No, obviamente De hecho Esto no sé si lo debo contar Pero que hace poco fuimos a por la Bativas, ¿no? Porque Cierto, cierto Porque no está muy fina de Tengo una foto así Bueno, cuéntanos ¿Por qué vas a Era necesario? Interesante La poda china Muy necesario que lo sepa todo San Andrés Ahora mismo Bueno, que Cuéntanos la sección Sí, vengo a hablar del por qué El cagar en Navidad Porque en Cataluña Existe el cagané Existe el cagatío Es verdad Existen muchos cagaos Muchos cagaos Nosotros cagamos Y cagadas Y cagadas Y cagamos en Navidad ¿Por qué? ¿Y por qué lo adoramos tanto? No lo sé De hecho ha triunfado Ahora mismo el cagané de Rosalía Ha triunfado mogollón Claro, porque Rosalía, bájale En plan, baja Baja Bájale Si no obstrucción navidades La gavadita de Rosalía No todo el mundo la quiere tener ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué a los catalanes nos gusta tanto cagar en Navidad? Nos gusta ¿Por qué? No lo sé Mira que se hemos agarrado Si ahí soltábamos Si saltábamos Si somos los más inteligentes Porque a todo el mundo le gusta cagar A todo el mundo Él da un placer, un gusto Bueno, depende de qué cagar Oye, recuerdo cuando estábamos quedando las primeras veces Para el programa Es de una manera ¿Cuándo vamos a hablar de cagar? Pues ya está Ha tenido que venir Sandra Ha tenido que venir Sandra a hablar de cagar Aluchi la pasa ¿Eres fan del caganer? Personalmente Sí, me parece un personaje ¿Has tenido alguno en tu casa? El caganer independente Que ese se lleva mucho últimamente El caganer Albert Rivera Yo tengo el típico caganer El típico El anónimo El anónimo El que es un chaval que la han pillado El que aparece en muebles el palau Aluchi le ha pasado una cosa Que nos pasa a nosotros en el programa ¿Que se ha cagado? Que ha cortado a Clara Es que Tengo un imán Es que das ganas Todo el mundo quiere cortar conmigo Ya lo sé Menos José Luis José Luis que te ama Ay, es verdad Es cuestión de tiempo Cuando venga este plató Se me queda de bien ¿Cagateo tienes en casa? No ¿No tienes cagateo en casa? No tengo Y vienes aquí a hablarnos con tu cara bonita Del cagateo Pero tú tienes Yo tengo un cagateo en casa Y sabéis que yo también además Tengo una tradición Sevillano con cagateo Yo lo primero que hago Lo primero que hago Cuando acaban las uvas Y esto me ha pasado cuatro años Lo iba a decir Es verdad Explícalo ¿Qué hago? La primera caca del año Lo primero que hace Exacto Lo primero que hace Cuando acaban las uvas Es irse a cagar Y te paso además Una foto últimamente también Sí Antes de conocerte Pero es como Mira Tienen efecto Tienen efecto laxante Las uvas Tienen efecto laxante ¿O no? Para él sí Imaginaos a la Anígar Tiburu Ahí En la Un momento Un momento Próximo cagane De Anígar Tiburu No llegan las de Canarias O la capa de Ramoncho Lo que ahora ha vivido Esa capa Una cosa Una cosa Hay papel Hay que limpiarse con lo que hay Las uvas sí que tienen Efecto laxante Suave ¡Oh! Me encanta Suave Pero como son doce Pues ya va haciendo efecto Pero caga suave Pero con pepitas o sin pepitas No es como comer kentagi Es verdad ¿Cambia algo si comes pepitas? La semilla Ya es como sí Chico a tanto no llego Que crece Digamos que sí ¿Vale? Los que se quitan las pepitas Cagan menos Qué divertido Bueno Yo me lo tendré en cuenta Y a partir de aquí Seguimos en Navidad Con una sección De Luchi Martín Ay quería Pon una música de psicología De Navidad De Navidad De Navidad Una música de psicología Digo Quería decir Luchi Martín Abrazos gratis En relación a lo que decía Clara Que lo de la gafina Espera, espera, espera Pon el tonito psicólogo Ya, ya En relación a lo que decía Clara Esto lo señala en la gafina Lo digo riendo Venga va Río todo el rato Y así parece menos serio Pero es serio Pasa de psicóloga psicópata No, esta sería otra cara Es que es psicóloga Mala de la risa No En serio Que lo de cagar Es una manera de De liberar el cuerpo O sea cuando uno está muy estresado Sí, desde luego Es verdad Por eso la gente Le entran cagarrinos Cuando va a hacer Un aula de trato Exacto Exacto El examen de conducir Final de carrera Empezar una relación con alguien Le pido salir No le pido salir Pues sí Yo debo decir Hoy estoy de revelaciones Ostras, sí ¿Verdad? Yo sé lo que vas a decir ¿Qué voy a decir? Dilo tú Pues que te cagabas Me cagabas La primera vez que quedé con Sandra Que estuvimos toda la noche En la fiesta de Poblano Que a ver dónde cagas ahí Yo estuve ahí con el mojón Apretado toda la noche Toda la noche Desde las nueve de la noche Hasta las cuatro de la mañana Aguantando Oye poco se habla Que tengo un amigo Que Perdón ¿Cómo de poco se habla de eso? En las velas Feliz Navidad Poco se habla O poco la dejan hablar Puede ser Que en las fiestas de Palleja En las fiestas de Palleja De nuestro pueblo vecino Estábamos Bueno Estábamos en la feria Y él dijo Tengo ganas de cagar Estábamos lejos de la feria No había toy toys En el parque en el que estábamos ¿Y qué hizo? Mal por el ayuntamiento de Palleja Fue a una rotonda Y él cagané Y se cagó ¿En vez de la rotonda? Hombre Aquí tenemos rotondas bonitas Pero la de Palleja Quedó chula No sé No sé si fue un arbusto O una rotonda O algo así Pero sí Cagó en la calle Bueno No la habéis hecho nunca La capacidad de cagar En la Palle En la Palle Y de la calle Yo cago una vez De pequeño Es que tengo mucha anécdota Yo soy aquí como Lolita Madre mía Debería ser tu tema Liberaros todo Sí, hombre Me estaba cagando mucho En Sevilla En la Plaza España Preciosa No sé si habéis estado Preciosa Esto ya me lo has explicado A mí también Tenía unos ocho años Pero en directo Nunca lo he explicado Tenían unos ocho años Siete Yo que sé Me estaba cagando mucho Y no había manera ahí De ir a ningún lado Estabas nerviosillo Mi madre abrió una puerta De las grandes estas que hay En la Plaza España Como de seis metros Abrió la puerta Y me dice Caga ahí Y caga ahí Y no sé si la han recogido Alguna vez Pero ahí se ha quedado ¿Y aún estará? No lo sé De un caballo Yo he ido más veces Y nunca me atrevió a mí Pero la caca es sostenible ¿Es biodegradable? Pues mira eso que se llevó la plaza No, no, pregunto Pero la formas parte de ella Claro que lo es Si es lo que se pone de Biodegradable De abono Esto la Greta Thunberg Estará a favor de estas cosas ¿Verdad? De todas maneras Hemos cortado ahora a Luchi ¿Qué nos traías? No, nada Pues hablar un poco De las emociones en Navidad Y del estrés Que nos puede generar Y que no Que no se estreséis Que todo Tal como vaya viniendo Pues jolín Es que queda muy feo Que vaya saliendo La gallina que entra Por las que sale No, quiero decir Ahora tenemos Entre las compras Que la parte compulsiva Es lo que menos me gusta Pero la parte Si nos lo tomamos como un juego Como pues voy a regalar Quiero encontrar ese detalle Para la persona que quiero Para mi madre Para mi padre Para, bueno Pues las personas que tenemos En nuestro entorno Pues eso es bonito Vivirlo sin estrés Las comidas familiares Lo mismo Ahora tengo que ir aquí Consejos para aguantar Al cuñado de turno Eso Humor 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 también Lo atacas con humor milenial ¿No? Él te ataca con humor de cuñado Con humor de milenial Desde dentro Se ha sentido reír Es un poco de la situación También está bien Es como unos Pokémon A ver quién gana Qué humor gana en la mesa Y si ese cuñado Bota a box ¿Cómo se trata? Pues humor también Hombre Es para tomarse la risa Porque si no es para llorar Humor Respeto Habrá que aguantar Aceptación De todo lo que hay De todos los colores De todas Todos Todes Es complicadillo No llames nazi Que cancelan el programa La fila rubia Se han anulado el partido No se han anulado el programa también Hay que echar humor a la cosa Y para algo más en Navidad Si te han dado un regalo Que te parece un mojón Un amigo invisible por ejemplo Tú haces ahí El amigo invisible Que vamos Que se ve Que no se ve Pero se huele No se que quiere decir con eso A ver Esto ya no formaría parte de la Navidad Sería como darle la vuelta Bueno Pero te regalan un bolígrafo Y tú has regalado Una maceta preciosa Bueno no sé si es lo mejor No soy muy buen regalador La verdad Pero te regalan un boli ¿Y tú qué haces? Se me viene el karma La palabra que se me viene Es el karma Que no tiene que ver con psicología Pero aquello de bueno Ya llegarán las cosas Ya te llegarán Ya te regalarán Pero no en plan venganza Sino bueno Pues tú recibe esto Y ya te llegará otra cosa Y otra persona Una cosa que me da Muchísima rabia también Es la gente que se sobrepasa Muchísimo del presupuesto Es lo que iba a decir Quiero decir Basta No No he puesto presupuesto Y no miro a nadie Estoy aquí A ver Debo decir que yo lo hago un poco Pero en mi familia no En mi familia como ya Yo voy a lo justo Pero en la familia de Sandra Que llevo dos años o tres Haciendo un amigo invisible Claro para caer bien Porque es un queda bien Madre mía El nuevo se pasa Presupuesto 5 euros Y trae ahí un bolso De 200 euros Exacto Y todos llorando en plan Mi regalo va a ser una mierda Claro Sí, eso no se hace Porque te hace sentir muy mal Bueno, pero Voy cayendo bien Uno a uno ¿Sabes? A medida que le voy tocando A uno o a otro Voy cayendo bien Va sumando Porque cada queda bien Hay cuatro enemigos Pero va transformando a esos enemigos Vale, vale Es coger confianza en uno mismo Para poder hacer el regalo Equilibrado Pero también si a uno le apetece Hacerlo lo grande Pues Que se jodan los otros Es que no es que se jodan Es que yo quiero disfrutar Bueno, que sea Mientras se ciña el presupuesto Que sea lo que quiera Porque si son cosas en plan Handmade y tal O mini regalos Que al final es como uno muy bonito Pues se puede Porque se ciña el presupuesto Pero si te pasas Es como Es ciña el presupuesto Pero claro Handmade Handmade Que lo haga la Sandra Pues que Que dibuja muy bien Que hace cosas así guay Pues vale Pero ya un collar de macarrones La más de bonito Mi nivel está ahí Mi nivel está ahí Un handmade mío Pues no te va a gustar No, pero hay cosas de estas Una pinza pintada Los cinco sentidos Eso de los cinco sentidos Que tocas diferentes cosas Ay, eso es horrible Es un psicólogo Pero imagínate ser un amigo invisible ¿Qué haces? Ay, pues seguro que se pueden hacer muchas cosas Yo no tengo el tiempo ni las ganas Pero Es el regalo estándar Muy handmade Sería amigo invisible El regalo invisible Toma Te estoy haciendo el regalo invisible Un mensaje también está muy bien Hacer un Una carta No cambien nunca Guapa Escúchame Yo estoy esperando Yo estoy esperando un juego de la Switch Y me regalan una carta Y digo Estamos hablando de cosas hechas No, pero yo al revés La carta al lado del regalo La carta sola no Hombre, la carta Pues claro Con su ramito Depende de la carta Es una carta muy bonita Claro Yo a Sandra le escribo un libro Le escribes una canción Es un poema Sí, sí Como Phoebe Como Phoebe Me ha gustado mucho esta sección Tenemos que tener más Porque a veces nos quedamos Pues sin mucho que decir también Bueno, claro Tiene mucho que decir Lo que pasa es que La de me deja Entonces digo Bueno, igual Nos quedamos nosotros Oye, pues Pues ni tan mal Porque de vacaciones No vamos de seguro Pero tenemos allá Un relegado al fondo Que siempre está Pero nunca le vemos Que también nos va a traer hoy Una sección Y esta vez sí que tenemos musiquita ¿No? Sí Vamos a escucharla La mía seguro Déjala un minuto Que va a equilibrar Abrazos, gracias ¿Esto es un regalo de verdad? Perdón Gracias No lo sé Pero ojalá Abrazos gratis No son regalos Vale Perdón Es que hay un cristal aquí en la radio Y ha aparecido una persona Con el pelo muy largo Que se parecía a Grison Ya está Muy bien Marc, por favor Vamos a dejarle hablar Que poco se habla De nada Me encanta ¿Qué jajas? Poner aquí Para decir que es Grison Para que nos reamos nosotros Pero que nadie que nos está escuchando Viendo se ría Clara, no interrumpas Que luego te quejas Sorry, no, sorry No, yo le dejo Pobrecita Pero una vez que pueda hablar Le voy a dejar Gracias Ya me he liado A ver ¿Qué voy a hacer hoy? Tú sabrás Hoy, como se ha demostrado ya No me dejáis hablar Como de costumbre es Hoy le he dado la vuelta A la tortilla Y en vez de explicar Espera, espera, espera ¿Hoy se cena? Con cebolla Espera, espera Te voy a cortar Te voy a cortar ¿Qué está pasando? Marc, solo ha hecho una vez tortilla Y me hice una tortilla Oye, por favor Respecta, eh Tampoco saquemos mierda Voy a poner una foto aquí No, no De la tortilla Para que la veáis vosotros Que me costó darle la vuelta ¿De qué era? ¿De qué era? De patata Bueno, pues eso es que te quiere mucho Sandra y yo hemos aprendido ahora a hacer bizcocho ¿A que sí? Sí Es la sección de Marc, chico Ya está, basta, basta Sí, nos basta Bueno, eso Y... Joder, es que me lío Que como nunca me dejáis hablar Pues hoy vais a hablar vosotres Así que yo voy a ir soltando palabras Y voy a hacer un poco de publi Desde el libro de LGTB para principiantes De Dani Valero Mi amigo Tigrillo Muy recomendable También podéis comprar Efecto Tamagotchi Bueno Ahí está, es un buen regalo de Navidad ¿Invisible o visible? Me podéis seguir en Instagram Clara que sí, guapi Y Choco CrisBlock en YouTube Y Choco CrisBlock en YouTube Entonces Es hacerte pasar No Hoy me siento cis Como te has el pego, tía Eres cis-passing Pues no Se refiere a que cuando una persona trans Consigue tener una imagen Como si fuera una persona cis Oye, pues es que... Es decir, si un hombre trans Consigue la forma... ¿Estás llamando...? ¿Cis-passing en general? Claro, porque yo no creo en el Gero Ni en nada de esas tonterías ¿En el quién? ¿En el Gero? En el Gero Por favor En el Gero, un amigo mío Un saludo ¿No crees en él? Mar, por favor ¿Qué? Sí Ah, venga, pues otra palabra ¿Pero qué significa? Pues eso Mira, te lo leo tal cual A ver si lo entiendes Referido a la capacidad De una persona trans Para ser percibida Como una persona cisgénero Es un poco... Sí, es un poco horrible Sí O sea, que... Transformate y transformate No quererte nunca Claro, o sea, es como... Hay gente que es cis-passing Y hay gente que no O sea, no sé Es llegar como... Es como un verbo Sí, en plan como que cuela Pero es que me parece feo Por la calle I will cis-passing Venga Venga, el... Esta, en teoría, debe ser más fácil Si pensáis un poco El deadname Es el nombre que tenías Antes de hacerte trans Sí Muy bien Muy bien Deadname Claro Claro Es que yo de estas cosas sé un montón Esto es cambiarse el nombre en el DNI Y en el carnet del médico En la seguridad social ¿Tenéis algún deadname pero no de trans Sino como de que tuvierais de pequeños? Los de Hotmail Marquitos Lulú Súper rápido que todo el mundo diga su nombre de Hotmail Por favor Juan Carlos con H Sandriquiriqui No estoy en esa época Pasa palabra ¿Con qué firmamos las cartas? He hecho de la boya Yo soy chef de IG Por mis gafas de cuando me iba sexto de primaria Que era de Dolce y Gabbana Ufff Tal cual Y es mi mail de ahora actual, eh Tal cual Y yo Claire Pixi Yo me creía superhéroe José Luis Mann De Mannzano De Mannzano José Luis Mannzano Y encima José Luis Entero Sí, es que era mi mail del messenger que me lo hackearon unos rusos José Luis Mannzano ¡Hackead Hotmail! Yo creo que el mayor name de esta mesa es José Luis José Luis Mannz Pero tenemos del fondo Marquitos Lulú Y no sé si hay alguno más que quieras reivindicar A ver, yo tenía Marquitos Lulú y Dark Angel porque yo soy gótica Y Mark Penguin Mark y Penguin, es verdad Mark y Penguin Es el mail que tienen en Netflix Vale, por favor, otro concepto Ay, hostia, pues ya ha cerrado el libro, espérate El Miss Gendering Miss Gendering Ah, pues, equivocarte Equivocarte O pase de modelos de géneros Ya, lo estaba pensando A ver, me pierdo Pero pon la música, pon la música Chicos, de uno en uno, que es que no me he enterado de vuestra respuesta Pues, equivocarte en el género O sea, eh Asumir el género Ya está, no En plan, I'm Miss, ¿no? I fail No Pues sí, Clara, muy bien Pero mola más la idea que tenía Celu Es que Miss también Sí, es que puede significar las dos cosas Aquí, la teacher de inglés ataca A Miss puede ser o echar de menos o equivocarte O, bueno, cuando es de prefijo Hablando de que sabe mucho inglés, Clara Que se nos va de Rasmus, Clara Me voy de Rasmus Pero aquí los chicos que me... Me dejaste en el aire, eso Me voy, pero no sé cuándo Sí, pero porque había echado la solicitud Y me voy dentro de más de un año En el segundo semestre del año que viene A Holanda, un pueblo que se llama Nimega, creo Me voy con la Nimega Ahí no hay Nimega Ahí al internet Ahí por Wi-Fi, eh Venga Pero yo pienso participar aquí aún A ver, nos da tiempo un par de conceptitos más queers Hostia, que he vuelto a cerrar el libro Pero a ver Es que nunca tengo tanto tiempo para mí Tienen cierre automático A ver, venga, esta va a ser buena Tira La pansexualidad Sí Para todos Un mito Para todos, sexo para todos Al mitad aplato ¿Cómo, sexo para todos? ¿Cómo se llama? Y abrazos gratis Abrazos para todos O sea, por la piel, por la cabeza Empiezan a abrazos y se acaba Ojo Enganchadito En pansexual Eso te ha pasado una vez Acariciarte del cuerpo En alguna consulta Luchi, abrazo gratis Abrazo gratis Y al final Esto siempre la despedida y la recibida Pero claro, y abrazos gratis a veces, claro Pero abrazos gratis Pero la consulta no ¿Eh? Que luego se confunden ahí La consulta A ver ¿Qué es la pansexualidad? Que no existe, ¿no? No A ver Os lo respondo Os repregúntalo Con otra palabra La bisexualidad Claro, ahí está Que la bisexualidad es Cis Cis Normativa, ¿no? O sea No ¿No? O sea, lo he leído en Twitter, la verdad O sea, ya no lo es Antes se consideraba que pansexual Era querer a todo el mundo O sea, como que enamorabas la persona O sea, aunque fuera Bueno, aunque fuera Es que es muy feo decirlo así Pero si era transexual Que no pasaba nada Que a ti también te iba a gustar Porque eres pansexual Pero ¿qué pasa? Que una persona transexual Tiene el género que él decide Entonces, claro La bisexualidad Pero la bisexualidad ¿Pero si te influís entonces, por ejemplo? Hay dos ¿O no sería trisexualidad ya en este caso? Bueno, pero ya Ya como que se ha caducado Se ha caducado Yo creo que se ha caducado ya el género No es que no estoy hablando mucho Bueno, el concepto de No el género El concepto de pansexualidad Lo estamos poniendo muy serio A mí me gusta la de Se ha caducado el género Pero no le cortéis Se ha abolido como mucho El concepto de pansexualidad Porque llevaba esa connotación Tan negativa De considerar a una persona transexual No con su género actual Sino con un género Que, bueno, no es el que ya quiere Está hablando mucho ya, Clara Bueno, Clara está Lo he dicho bien, mal La he clavado Es que necesito mucha aprobación El último concepto, por favor Pero si me has dicho dos Y te he dicho dos Ya he cerrado el libro Ya he cerrado el libro otra vez Hostia, este, venga Disidente sexual y de género Disidente sexual He oído presidente sexual Pedro Sánchez Sugar Daddy Ya se intrudó, eh Es un Sugar Daddy por excelencia O Pedro Sánchez y Pablo Iglesias Que quedaban en hoteles Pebla Pedro y Pablo ¿Lo habéis pensado alguna vez? Les pica piedra Pedro y Pablo Pero es que es una época muy antigua No, no es Perdón, vengo de otra época Vengo de casados para hablaros de vuestro futuro Como el, el, el El Ejía No me acuerdo Eres, eres la de, la de Nonixxan Era, bueno, la del Neutrex Bueno, hemos visto toda la marca de Ejía Publicidad gratis en el cocotero Vale Eh, Marc El último ¿Qué es? Ah, no, ya no lo has dicho este Sí, claro Mira Es como que renuncia Que no juega Yo no lo entiendo por eso A ver si me lo explica ¿Por qué? No lo sé Disidentes Eh, uh Disidente sexual y de género Significa Es una persona cuya orientación sexual O identidad de género Escapa a lo marcado A lo marcado A lo marcado A lo marcado por la cis heteronorma Que eso lo expliqué en el primer programa Vale Eh Las personas LGTB serían disidentes sexuales Disidentes de género O ambas Yo no entiendo Pues ya está Que no entra dentro de los roles del pan Es un sinónimo de queer Que no entra dentro de los roles de la CDS Vale Pues Que no nos queda tiempo Pero hay que dar un consejito Mira chicos Muchas gracias Primero un aplauso A quienes han colaborado hoy A estos tres reyes magos Muchas gracias A vosotros Odio mucho los aplausos en radio Porque son como muy pobres Pues lo hacemos así Ah No, pero Es en radio no se escucha Para usar audio Estamos haciendo El de esos aplausos Es un gilipollas un poco Vale Y con esto A mi me encantaría aplaudir así Así te gusta A mi me parece un poco Que a la gente le falta ahí algo Pero bueno Que a cada uno con sus cosas Vale Le falta a la oída Le falta No es broma No es broma Si es por ahí Si Bueno A partir de aquí Nos vamos a mandar un mensaje institucional Por los presentadores originales de Cocotero O sea Sandra Cristian y Lucha Eso es Clara por favor Comienza con tu mensaje de Navidad Y para el año que viene Hemos hablado tanto Tanto de ir de vientre Porque es la palabra formal De cagar Y yo recomiendo Que si vas Si tienes mucha acidez en el estómago Durante estas comidas navideñas Un hume pedazo de la tiempo Todo bien Sandra se lo está tomando ahora Ya lo digo yo A mi igual me va bien Bueno Selu El siguiente mensaje Yo también Desde mi parte de agarrao Y catalán Bueno y de agarrao también Catalán agarrao Agarrao Quiero recomendar Agarrao Agarrao y abrazos gratis Por eso me gusta tanto Quiero recomendar Que no os apuntéis al gimnasio en enero Porque es más caro O sea Tú crees que vas a ir ¿No? Hay propósito de año nuevo Y no A ver Los del gimnasio no son tontos Me lo pones más caro Para que vayas en enero Espérate a febrero No hay prisa Si no lo has hecho ahora No lo has hecho en 38 años José Manuel Ahora ya no lo van a ver Muy bien Y el último mensaje Desde el cocotero Ahora pongo mi voz de radio tranquila Es que Escuchéis Radio Escuchéis el cocotero Escuchéis Radio San Andreu Y siempre Nos escucháis en general Así Cuando tengamos a invitados Cuando no Cuando estemos nosotros Y ya puedes ir por YouTube Por la web Por donde sea Por la calle Por la calle Por la calle no Este es vuestro regalo navideño Este es vuestro regalo gratuito Como los abrazos Que os dejamos nosotros Así que Pero aún así Si nos queréis donar En la descripción de YouTube Os dejamos abajo Un Nuestro número de cuenta Por favor Gracias Puedes abonar desinteresadamente Tu hermano Juan Carlos Ay espérate El último invitado de Nochebuena Ven 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 A ver yo papá Noel Por navidad Entra y dio un discurso Entra, entra por favor Por favor Aquí, aquí En este micro En este micro Estamos despidiendo el programa El programa de navidad Un mensaje navideño para todos Una despedida Acércate Me llena de orgullo y satisfacción Este año poder disfrutar del cocotero Y que dure muchos años más Muchas gracias Y con esto Hasta el año que viene Gracias Feliz año Regaladnos cosas Adiós Me ha ganado este momento